1, 2, 3, entonces estamos acá, bienvenidos para la Miluna Rock, esto es Sauce Corrientes, estamos en la Feria del Ternero otra vez, se inaugura el año 2019, vamos a poder disfrutar del desfile de paisanos a caballos, gracias por estar aquí con nosotros, suscríbete a la página, no te olvides, ya somos 8000 para que puedas ver todos los videos exclusivos que tenemos para vos. Comple, ¿cómo andas, Eduardo? Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien, gracias. ¿Cómo andas, Tato? Disculpe para la cámara acá, ¿cuál es el pronóstico mañana que hay? Buen tiempo. Sí, pero digamos las actividades. Ah, las actividades, bueno, mira, las expectativas son buenas, yo creo que si bien a lo mejor no va a haber un espectáculo relevante en la parte de jinetedad de Cheparizo porque van a ser pocas montas, ¿no? Y con jinetes únicamente de la zona y caballos, que obviamente, no por quitarle mérito de nuestro jinete, porque normalmente los jinetes de la pesada vienen de fuera. Bueno, pero va a ser un broche local, un broche de oro local. Va a ser una competencia local. Exactamente, está bien, está bien. Igual va a haber también pialas de terneros, todo eso. Sí, va a haber, va a haber. Ah, por eso es lo que yo vengo. Doma de vacuno, va a haber pial de cheparizo. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que me están pidiendo ahora, la doma de vacuno de Estados Unidos me están pidiendo. Bueno, vamos a ver un locro. ¿Eh? Un locro, sí, ranchada pienso que hay también. Yo creo que el más vale y ahí hay... De sobra. Va a haber algo para cortar también. Un taco lo vamos a hacer. Gracias, eh. Están todos muy lindos, eh. Hola, Ulises, hola, ¿cómo están hermosos? Hola, chicos. Hola. Hola, Martú. Hola, chicos. ¿Qué onda, Martú? ¿Eh? ¿Qué tal es tu metralladora? ¡Eh, mío! ¿Cómo andas? Hola. ¿Qué estancia has representado? Estancia la de Carmen. ¡Tamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Eli! ¡Ya! Hola, hijo. Hola, hijo. Ya terminó el Corfo ¿Cómo andan? Acá estamos con Folclore y Tradición, Sr. Carlos Espíndola para las mil y una Rock ¿Vieron cómo eran las mil y una noches? Bueno, esto es las mil y una Rock, que es el camino que hay que tropezar y seguir Usted nos rompe la cámara, nos falta la memoria y ahí estamos Yo era mil y una que conocieron a Mario Zampán ¿Se acuerdan? Una Rock y un amigo Johnny, que es un tanto de tradición Y este hombre habla con espíritu, habla con los famosos nomás Y nosotros con los sonidistas, acá tenemos que ir preguntando las colillas de los cigarrillos que quedan acá Y bueno, así somos nosotros Cuando nosotros somos grandes y queremos ser como usted Exactamente Improvísale algo para la página de Johnny No, no, si yo me saludo a mí no lo improviso, estoy enojado yo Le haría improvisar a la reina y a la gente de Buenbriar que viene acá atrás Y allá a la inspectora de tránsito, a esa no, a la de la cámara no La página del amigo Johnny ¿Cómo anda Johnny? Tiene el pelo largo como la esperanza mía el Johnny Tiene el pelo largo como la esperanza mía el Johnny Profesor de historia Todo bien, mire, todo bien, mire acá, Mirtha Legrand me enseñó Con el camarógrafo hay que andar bien Porque si el camarógrafo no te quiere filmar más Bueno, yo no, no le escucho Mirtha Legrand porque viene de otro siglo Bueno, un poquito de humor para continuar con la fiesta de Sauce Encontrar a los amigos, divisores Que les ponen el hombro caminando por las calles y estando en fiesta Como ustedes, como nosotros Que venimos de lejos para poner Para ponerle humor, para ponerle verso Guitarra, improvisación Gracias, gracias, gracias querido Por compartir con nosotros este momento De tradición de la fiesta De una nueva edición, Carlos De la fiesta del ternero Sosén Nos estamos acomodando Para que puedan salir toda la gente a caballo Es impresionante la cantidad de agrupaciones gauchas Así que detrás de las reinas Encabezando este desfile La reina del carnaval Sauceño Mayores y menores Después vamos a tener los datos Para agradecerle a la gente de esta comunidad gaucha Que se vuelca a las calles de la ciudad Para vivir la fiesta del ternero Una feria tradicional Que todos los años Le pone el alma A través de la manifestación más pura Que es la presencia del hombre de campo Acá hay la agrupación El Rayo Los últimos ganadores o no? El ilustre representante de las áreas rurales Vienen fijados Estás cuenta? Con su capacaza Con sus mayoromos Con el tato Con el tato Con el tato Con el tato Por supuesto Con ella El Otro caballo Los sauceños a compartir su fiesta Con el carnero de los sauceños Aquí lo vemos a este hombre Que se ha parado como yo Como si no lo que vemos nada Nadie? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, ¿cómo están chicos? Este, estamos con ustedes Estamos para ustedes No, la Biblia dice en una parte Que no hay que mirar los bienes ajeno Dicen una condidita por ahí Eh, mi hermosa ¿Cómo están? Queremos un saludo para la mina ¿Puede ser? ¿Un beso? ¿Eh? ¿Un beso? Muy bien, muy bien El besito así nomás Siga, siga Ese 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 ¡Ese ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Todo bien? Bien de más Espectacular ¡Este ¿Qué le vas a acompantar? Espera, le estoy conociendo a todos No le conozco a nadie Pero le conozco a todos Lo que pasa es que cuando nos bañamos Cambiamos el mate ¡Ja, ja, ja! Jajajaja Voy a ir adelante ahora en el auto Para entrar en el auto Le decía un viejo planísimo y calentero, muchos años ya en el campo María Ramos llevándole a mi querido una copertación buena es de la corte donde están las peñas el mejor asador de la vida corriente es el viejo peña y ahí está una zuriza, ¿son las zurizas de peña o no? bueno, felicitaciones hola, ¿cómo estás? ¿por el asador que tienes? se vienen los tubianos, ¿cómo es esto? una hermosa caballada ¿cómo andas Dani? ¿todo bien? ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿que onda? mirá con el chofer, copiloto un poco mucho mirá el petizo, no, en ese me voy yo ahora en ese me voy yo jajaja no te metas con mis autos o con mis filas oye hola, ¿como están? la minita ese hola, ¿como andan? ¿como están? ¿que onda mi viejo? ¿como están? ¿como están? ¿como están? ¿como están? ¿que hermoso tu caballo? yo me encajo al caballo ¿como están? ¿como están? ¿como están? ¿Qué tal amigo de Santa Lucía viejo? ¿Eh? No pasa nada Hay para rato todavía Muchos temas son Hola ¿Cómo andas? Vemos que hay una chica en cada agrupación ¿Qué son representantes de Reina? Ah, está bien, vamos entonces Hola ¿Cómo le va? Muy bien ¿Qué cantidad que son? Son como 200 o 300 Están avanzando un poco Están avanzando calle ¿Eh? Están avanzando calle Quedó por allá Ahí quedó abajo el sello Están avanzando Van rachadas las piernas por el suelo No pude intentar Están avanzando ¿Todo bien? Ahí está la lata Ahí está la lata Ahí está la lata Ahí está la lata Ah, está la lata No pude No pude Ahí está la lata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.